Buenas noches, venido, mi papá me da un regalo Queda un minuto favorito, pa' que quiero y no hay cuidado La vencina, la vencina, la vencina, la vencina Él, por el pasar de los años, al caballo lo he tirado Él es toda mi esperanza y su nombre me da La vencina, la vencina, la vencina La vencina, la vencina, la vencina Él, agarré, vencina, la vencina A mi casa va a llevar Y acostando mi charito, hoy se tiene que ganar La vencina, la vencina, la vencina La vencina, la vencina ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!